Hola compañeros ¿Cómo están? Continuando con nuestro curso de Excel Hoy vamos a ver lo referente a los gráficos Para esto he creado esta tabla pequeña con la cual vamos a hacer una comparación entre el peso 1 y el peso 2 Para lo cual nos vamos a la parte de insertar y buscamos los gráficos Como pueden darse cuenta Excel nos permite insertar los gráficos y nos presenta varios modelos con los cuales podemos graficar nuestros datos de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga Para esto hay muchas personas que lo que hacen es coger por ejemplo el nombre y el peso lo cortan y lo pegan a un lado y ahí hacen su gráfico cosa que no es muy conveniente por ejemplo copian esto y lo pegan acá y luego copian esto y lo pegan acá y luego seleccionan y insertan su gráfico Esto es una aunque está bien claro es una forma muy rústica podemos así de hacerlo pues si tenemos una base de datos inmensa esto nos puede causar muchos problemas para esto lo que hacemos en este caso es seleccionar el el nombre por ejemplo nos vamos a donde vamos a tomar nuestros datos y oprimiendo la teca control nos desplazamos y seleccionamos los otros datos luego le damos insertar y ya tenemos nuestro gráfico sin necesidad de tener que cortar o copiar si una forma muy fácil muy sencilla yo que voy a hacer yo voy a hacer sin necesidad de de seleccionar ningún dato le voy a dar aquí en el gráfico voy a escoger este gráfico de barras lo pego acá y una vez que aparece que que seleccione el gráfico entonces me aparece el menú herramientas de gráfico en el cual aparece diseño y formato en el diseño entonces podemos escoger el diseño que nosotros querramos colocarlo en nuestro gráfico y en formato entonces nos aparecen diferentes tipos de letra con las cuales nosotros podemos colocarle el título le podemos cambiar el color le podemos colocar un recuadro todas estas cosas bueno entonces nos vamos a marcamos nuestro gráfico y en diseño aparece seleccionar datos le damos seleccionar datos primero que nos piden este submenú es rango de datos del gráfico nos vamos a ir a la parte de agregar si y le podemos colocar si queremos un nombre a la serie que sería peso uno para nuestro caso peso uno borramos esto y seleccionamos los datos del peso uno y le damos aceptar en editar le damos dice nombre o rango de los rótulos del eje que sería este serían los rótulos para nuestro eje y aceptar si entonces aquí los valores y aquí los los nombres y aceptar si entonces ya tenemos nuestro gráfico sin necesidad de tener que haber seleccionado ningún dato en el momento y aquí entonces nos aparece un filtro este más si le queremos adicionar elementos al gráfico por ejemplo el título etiqueta de datos tabla de datos todo lo que necesitemos si y en la brochita en el pincel le cambiamos el estilo del gráfico si si ven entonces se va cambiando los diferentes tipos de gráfico como les dije de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno bueno iba a dejar este que tenía y ya tengo mi gráfico igualmente en diseño en esta parte encontramos un diseño rápido que si lo podemos ir mirando entonces se dan cuenta las diferentes formas o los diferentes estilos de gráfico que nos aparecen con leyenda con los títulos de los ejes con el título del gráfico como nosotros quisiéramos que aparezca si entonces por ejemplo aquí le podemos colocar un título que entonces para nuestro caso le pondríamos cuadro comparativo de pesos si entonces como les dije si ustedes quieren cambiarle el tipo de letra se van a formato y aquí les pueden colocar una letra de de este formato por ejemplo si si le quieren cambiar el color por ejemplo lo cambian acá si lo seleccionan perdón seleccionan todo esto seleccionamos esto y vamos a cambiar acá si queremos cambiarle el color como les dije el color del contorno por ejemplo y el color de de fondo ahí nos queda nuestro cuadro si queremos igualmente colocarle un formato a este le podemos cambiar si queremos cambiar el grosor de la línea y si queremos cambiarle el relleno entonces le podemos poner un verde por ejemplo este igualmente si yo quiero cambiarle el tamaño a la letra se la cambiaría si como ustedes prefieran lo voy a agrandar un poquito y tenemos nuestro cuadro si queremos cambiar colocarle títulos del eje entonces lo que hacemos es por ejemplo aquí le pondríamos peso y aquí le pondríamos nombres por ejemplo igualmente ustedes pueden cambiarle el tamaño de la letra como le dije si queremos colocarle un 15 por ejemplo si si le pueden que le quieren colocar otro color lo pueden hacer por este lado o por el otro como quieran igualmente al peso entonces le colocamos 15 y le ponemos este color igualmente ustedes si lo quieren correr lo pueden desplazar un poco hacia un lado si aquí pueden manipular todos lo que ustedes quieran con el gráfico si ahora como nosotros lo que queremos es hacer un comparativo entre peso 1 y peso 2 vamos a seleccionar nuevamente nuestro gráfico para que nos aparezca diseño y formato en diseño nos vamos nuevamente a seleccionar datos y en agregar si le ponemos peso 2 y vamos a seleccionar nuestros datos del peso 2 le vamos a aceptar y fíjense que ya nos aparece los datos del peso 2 le damos en editar volvemos y le damos en los nombres para que nos queden centrados y nos queden con el mismo nombre los dos gráficos y aceptar entonces ya tenemos nuestro cuadro comparativo de los pesos peso 1 que sería el azul peso 2 que sería el naranja si queremos hacer un filtro entonces lo podemos seleccionar todo y buscamos digamos los nombres de las personas que queremos que aparezcan en nuestro cuadro si entonces ya tenemos carlos claudia y daniel si cada uno con su peso si quisiéramos solo colocar entonces no que no queremos el solo queremos el peso 2 entonces listo ya tenemos nuestro peso 2 que se me olvidó y necesito colocar a a Laura entonces la colocamos y aparece y si queremos los 2 pesos pues igualmente nos nos aparece si como ven es una forma muy sencilla y muy práctica de realizar nuestros gráficos como ya les dije en esta parte diseño pueden cambiar la forma del gráfico el estilo si o igualmente aquí en esta brochita que lo pueden cambiar también no se olviden si miren como ustedes lo prefieran aquí en el más para que le coloquen títulos leyendas todo lo que ustedes deseen o en diseños rápidos si para que lo pongan como ustedes prefieran mira aquí nos aparecen los datos los números encima los valores aquí igualmente a la izquierda y encima si como ustedes prefieran colocar su cuadro yo voy a dejar este mismo que tenía y con esto terminamos lo que es la parte de los gráficos como se dan cuenta es una forma muy sencilla muy práctica de hacer los gráficos y nos vamos a ahorrar tiempo y esfuerzo y vamos a poder hacerlo de forma sencilla bueno les agradezco su colaboración su atención y espero verlos pronto que tengan un buen día Dios los bendiga gracias gracias